Todo parece indicar que el sistema del que habla el Apocalipsis, como la marca de la bestia, el Apocalipsis 13, está prácticamente listo para ser usado. Es más, lo están probando y lo están usando. Por otro lado, recordemos que es un sistema que permite al poder discriminar quién puede vender y quién puede comprar, como se explica, como decimos en el Apocalipsis 13. ¿Y cómo es este sistema? ¿Cuáles son los requerimientos de este sistema? En primer lugar, el requerimiento es que se tenga registrada a cada persona con sus características individuales, personales. En segundo lugar, que esté activo en todos los lugares donde se pueda comprar y vender. Y que pueda rechazar a una persona porque no reúne las condiciones para hacer esa compra-venta. Y en tercer lugar, que el individuo no cuente con otras alternativas fuera para hacer la transacción. Si esto es así, el sistema ya está en la prueba final. Y será una mezcla de identificación facial de cada individuo asociada a una base de datos que reúne todas las características de cada persona y que se está alimentando constantemente con filmaciones y con otros datos. Junto con la imposibilidad de que la transacción se pueda hacer por otro sistema. O sea, que se pueda hacer nada más por un sistema centralizado bancario. Que no se pueda comprar ni vender con moneda circulante, con dinero físico. Lo que llamamos el estado de vigilancia, ha dado un paso muy importante en China en mayo de 2018, que es lo que fundamenta esto que estamos diciendo. China ha montado un sistema de 176 millones de cámaras, grabando las 24 horas, que permiten identificar el rostro de cada persona en segundos y con un mínimo de error. Esta tecnología de identificación facial ha progresado tanto que es capaz de identificar la cara de cada persona aunque se haya puesto barba o maquillaje, o sea, que se camufle. E incluso la inteligencia artificial asociada a estos registros puede dar otras informaciones al sistema. Por ejemplo, puede decir el humor con que está la persona, o características personales como raza, edad y, por supuesto, sexo. E incluso puede identificar si una persona es gay en el 85% de los casos. Estas cámaras están ubicadas en calles, estaciones de ómnibus, de tren, en shoppings, en rutas, en estadios, en oficinas públicas, en supermercados, en fin, en todos lados. Y para cada cara que aparece filmada, el programa de computación le indica cuáles son los antecedentes de la persona. Y esto se logra combinando distintas bases de datos. Y es así como el gobierno de China ha inaugurado el 1 de mayo de 2018 un programa de listas negras. Que es un procedimiento de agregar puntajes negativos a las personas que divulguen información falsa, hayan cometido infracciones, no paguen multas y cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir y que seguramente ya se les está ocurriendo, aunque no lo digan. Esta puntuación repercutirá en su acceso a servicios estatales. Por ejemplo, cuando una persona quiera acceder a un centro de atención médica, la cara identificará al usuario y el sistema le dará a la clínica médica la información. Si esta persona puede ser admitida o no. Este sistema de reconocimiento facial se usa también para ubicar personas requeridas por la ley. De modo que las 176 millones de cámaras, que serán 600 millones para el año 2020, chequean cada cámara mostrada, cada cara, perdón, mostrada en la cámara y la compara contra las bases de datos de las personas requeridas. Y lo mismo hacen los policías porque se les ha incorporado lentes con cámaras. De modo que cuando detectan a una persona requerida, podrán arrestarla inmediatamente. El sistema se complementa con lo que empezó a desarrollar la India en el año 2016, que ha generado una base de datos ya con el 90% de sus habitantes, o sea, la friolera de 1.1 mil millones de habitantes, que contiene las huellas dactilares de cada persona y las huellas de los iris de los ojos. Y paralelamente, y esto es un gran agregado, ha quitado del mercado el 85% del dinero circulante. De modo que la absoluta mayoría de las transacciones se hacen por medios digitales. De modo que cuando una persona va a comprar algo, el sistema detecta por sus huellas dactilares y los iris y le deja acceder al servicio o no. Las cámaras, reconociendo personas y cruzándolo con diversas bases de datos, ya se están haciendo en todo el mundo, no solamente de China y la India. ¡Ojo! Y el fichaje de cada persona lo están haciendo la mayoría de los países del mundo por su departamento de identificación civil. Piensa nomás que las nuevas cédulas de identificación en casi todos los países del mundo requieren que la persona a la cual se expida la cédula sea fotografiada y se le tomen las huellas dactilares. Entonces, la marca de la bestia que permita comprar o vender, como dice el Apocalipsis 13, es la combinación de todos estos métodos y ya está activa. Se está utilizando, casi en su totalidad, en los dos países con mayor población del mundo, que son China con 1.4 mil millones de habitantes y la India con 1.3 mil millones de habitantes. Y este sistema reúne todos los requisitos básicos para permitir o denegar el servicio a una persona, cualquier servicio que este sea. Y es menos invasivo que instalar un microchip en una persona, cumpliendo los mismos requisitos, ¿no? Nosotros hemos estado esperando que la organización que soporte al anticristo empiece a instalar un microchip en cada persona. Pero esto que están haciendo es más eficiente. Es la tecnología de reconocimiento facial asociada con base de datos más quitar el dinero circulante. Y estas medidas no requieren aceptación de parte del individuo. Por lo tanto, el poder simplemente lo hace y ya lo está haciendo. De modo que, a nuestro juicio, este sistema que ha lanzado China unido a lo que ya está haciendo India, reúne la absoluta mayoría de las condiciones para ser la marca de la bestia, según lo explica el Apocalipsis 13, que usará el anticristo para su gobierno. Te recomendamos leer el artículo porque trae mucho más información, además del resumen que te hice. También me gustaría saber qué opinas sobre si a tu juicio esto que estamos viendo en China y la India ya constituye la marca de la bestia o si piensas que, aún así, el anticristo hará marcar a cada persona físicamente introduciéndole un microchip, por ejemplo. Por favor, contéstame en el renglón de comentarios y si tienes alguna pregunta, también hay que ponerla allí. Y si te gustó esta investigación, por favor, danos un like.